¿Tienes una persona enferma en tu familia, una persona cercana, una persona por la cual orar por salud? Te invito a que pidas una misa orando por la salud. Con la misa podrás apoyar a un sacerdote en un lugar de misión para que puedas seguir adelante con la tarea evangelizadora y recibirás los beneficios infinitos de celebrar una misa, así como una tarjeta dirigida al beneficiario, de manera que sepa que estás detrás de él orándolo y sosteniéndolo. Apúntate para pedir misas con la intención de los enfermos y de la salud.